Amor Amor, quisiera gritar a todos los vientos Te sonrío, pero detrás de mi sonrisa muerde el dolor en mí Amor, no te das cuenta que mi deseo se vuelve dolor, se vuelve Amor, no te das cuenta que mi deseo ya es dolor Te deseo, no te logro arrancar Ni del tormento de mis sueños, soy toda tuya Me entrego a ti, me entrego a ti Amor Amor, quisiera gritar a todos los vientos Te sonrío, pero detrás de mi sonrisa muerde el dolor en mí Amor, no te das cuenta que mi deseo se vuelve dolor, se vuelve Amor, no te das cuenta que mi deseo ya es dolor, ya es dolor Amor, no te das cuenta que mi deseo ya es dolor, se vuelve dolor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!